Todo empezado por una razón Por una mentira, por una traición Todo empezó por mi obsesión Tu sola sonrisa escupía dolor Pero a tu gente no le conmueve Verte inferior es algo que duele Cómo te apartan, cómo te ignoran Cómo consiguen verte llorar Y duele La soledad por ti Me oculto Ve, está salido el sol Que descubre al fin mi cara Y ya no oculto el dolor Mi sonrisa es clara Muerto por ti, yo vivo por mí Así marché sin sonreír Pasado un tiempo he vuelto al hogar Donde me hiciste tanto sufrir Pero algo falla, ya no te ríes Ahora soy yo el que te sonríe El que te aparta, el que te ignora Todos me alaban, todos me adoran Por fin yo sé lo que tú sientes Envidio Luché solo por mí Lo conseguí por ti Mi baja posición Nunca me hundió Ve, está salido el sol Que descubre al fin mi cara Y ya no oculto el dolor Mi sonrisa es clara Pero noc 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!